¡Oh, oh, oh, oh! ¡Qué diva, men! ¡Cocabrón! ¡Sí! ¡Uh! ¿Les encanta? ¡Oh, no! ¿Qué es esto? ¡Hola! ¡Soy Mingy! ¡Y les voy a traer algo muy divertido! ¡Ahora soy un mouse! ¡Oh, no! ¡Oh, sí! ¡Soy un mouse de mierda! ¡Ay, qué maravilla! ¡Oh! ¡Qué bien! ¡No lo hicieron! A ver, a ver... ¿Qué es esto? ¡Mmm! ¡Huele delicioso! ¡Oh! ¡Oh! ¡Tengo una idea! ¡Ven aquí! ¡Oh! ¡Sí! ¡Está mucho mejor! A ver, ¿una de estas? ¿Otra? ¡Mmm! ¡Oh! ¡Me he tirado mi pedo! ¡Shot down! ¡Oh! ¡Me encanta la música! ¿Y a ti? ¡Mmm! ¡Eres delicioso! ¡Oh! ¡Eres delicioso! ¡Oh! ¡Oh! ¡Eh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oaah! ¡Eh! ¡Mmm! ¡¿Qué está sucediendo? ¡Oh! 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 ¡Oye! ¡Me cambio! ¡Y me vuelvo a cambiar! ¡ifelleno! ¿Por qué? ¡Nuestro M&M está delicioso! Estoy seguro que pronto vamos a morir. Mira, lo vamos a despertar. ¡Vamos! ¡Sí! Y ahora... ¡Vamos a morir! ¡Oh! Me parece que esta rueda me va a aplastar, así que voy a seguir cantando. ¡Mmm! ¡Qué lindo! ¿Qué es esto? ¡Oye! ¡No! ¡Esto se está quemando! ¡Qué calor está haciendo! ¡Vamos a hacer un ritual de lluvia! ¡Sí! ¡Vamos, lluvia! ¡Vamos, lluvia! ¡Vamos, lluvia! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Oh! ¡Pero qué diamantes! ¡Mmm! ¡Y están deliciosos! ¡Uno más! ¡A ver! ¡Sí! ¡Este está delicioso! ¿Y este? ¡Mmm! ¡A ver! ¡No! ¡Este no me gusta! ¡Y este! ¡Oh, no! ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Oh! ¡Oh! ¡Me atrapó! ¡Oh, me dolió mucho! ¡Hablerás conmigo! ¡A ver, toma! ¡Muere! ¡Wow! ¡Adiós! ¡Oh, se puede matar! ¡Vamos, muere! ¡Oh, oh, oh! ¡Vamos, idiota! ¡Mira aquí, muere! ¡Oh! ¡Oh! ¡A ver, jugamos! ¡Piedra, papel o tijera! ¡Oh! ¡Moriste! ¡Idiota! ¡Triste! ¡No! ¡Oh, morimos los dos! ¡Hola, chef! ¿Qué hay para comer esta noche? ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Esto sabe a mierda! ¡Maldito idiota! ¡No sabes cocinar! ¡A ver! ¡Oh! ¡Por allá! ¡Oh! ¡Qué sueño tengo! ¡Oye! ¿Qué te pasa? ¡Suelta esto, idiota! Voy a cortarlas. ¿Y ahora? ¡Ahora me voy a caer! ¡Oh! ¡No me pegues! ¡Oh! ¡No me pa... ¡Oh! ¡No me pegues más, por favor! ¡Que no lo hagas! ¡Give me a corte, ¡Give me a corte! ¡Hi! ¡sisí! Gracias.